En el momento en el que ellos dieron a conocer que aparentemente tenían una relación amorosa, muy pocos de nosotros les hicimos caso y les creímos, pero conforme fue pasando el tiempo, la pareja conformada por Belinda y Cristian Nodal se ha convertido en una de las favoritas del público. Tristemente ahora está trascendiendo, que probablemente la joven pareja está teniendo una etapa bastante difícil. Según se reportó esta mañana a través de una nueva edición de la revista TV y novelas, la pareja tuvo una muy fuerte plática durante su estancia en el parque de diversiones de Disney. Supuestamente esta pequeña gran diferencia habría escalado a tanto que al parecer Cristian Nodal llegó a considerar dejar a su novia en aquel precioso y muy entretenido destino turístico. En ese momento ellos darían por terminado su noviazgo. Aunque no está muy claro si esto en verdad sucedió o no, lo cierto es que esta pareja todavía nos tiene, con el Jesús en la boca de saber qué pasó. Recordemos que de un momento a otro Cristian Nodal borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram. Aunado a esto, se dice que la familia del cantante también ha tenido uno que otro contratiempo con la relación de Nodal. Esto porque al parecer Belinda gasta demasiado dinero. Debido a que el estilo de vida que comparten estos cantantes sí es de película. En la publicación en la revista se puede leer lo siguiente. Más allá del anillo de compromiso, son los constantes viajes y los caprichos de Belinda, quien está acostumbrada a un estilo de vida de lujos. Además, Cristian usa el avión a la menor provocación. Sus ahorros se han visto mermados y sus papás ya están hartos. Para colmo de colmos, también se mencionó que al parecer Belinda ya tiene hasta la coronilla a Cristian Nodal. En la revista, esta fuente mencionó que el joven cantante se aburre muy pronto de las parejas. No obstante, contrastando a esta versión, Cristian Nodal otra vez nos vuelve a sorprender. Reapareciendo en redes sociales junto a Belinda, Cristian Nodal desarchivó la fotografía donde aparece con la joven cantante, el día en el que anunciaron su compromiso. En esta fotografía, miles y miles de fanáticos empezaron a reaccionar. Y aunque esta publicación puede que confirme que aún están juntos, las especulaciones han crecido al por mayor. Muchas personas aún aseguran que esto simple y sencillamente es una estrategia del cantante para sacar nuevo material musical. Pero ojo, las redes de Cristian Nodal no son las únicas que nos dejan con la duda en la boca. Recientemente, Belinda subió una fotografía a sus historias de Instagram y ella no trae el anillo de compromiso. En esta foto, Belinda está promocionando calzado de una reconocida marca mexicana. Pero creo que los fanáticos de plano ni siquiera vieron los zapatos. Solamente se fijaron en que la guapa mujer no lleva el anillo de compromiso. Por otra parte, también se dice que la disquera de Cristian Nodal le congeló todas sus cuentas. Esto por los gastos multimillonarios que hace junto con Belinda. Y es que, a ver, seamos sinceros, el viajecito que hicieron a Disney les debió de costar una fortuna. Y como fue un regalo para Belinda, se cree que la intérprete de Zapito no pagó ni un solo dólar. Aún así, tenemos que mencionar que en la fotografía de Cristian Nodal y Belinda, alguien puso que ellos ya se habían casado por el civil en España. Esto, por supuesto, generó aún más especulaciones, ya que ni Belinda ni Nodal lo han confirmado, pero tampoco lo han negado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.